Hola chavos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un pequeño video más para avisarles que vamos a estar transmitiendo directamente ahorita en Twitch No quiero atarrarme demasiado, unos un minutito en lo que subo eso nada más y ya inicio directamente el stream por ahí en Twitch He añadido algunas cositas, ya arreglé algunos errores que teníamos con el bot en lo que dar dinero, ya por ahí está Agregué temprano un sonidito, unas cositas más que estoy agregando poco a poquito y estamos mejorando el canal de Twitch poco a poco Tengan un poquito de paciencia pero ahí vamos chicos, ahí vamos, ahí vamos, se ven, ay no, se ven unos choninos Como ya para que se, no me pueda sacar tanto, a ver, así Ahí está, los espero por allá chicos, bye bye Ah ya saben, el link está en la descripción, ya no puedo poner el título de qué plataforma voy a transmitir, ya saben que es Twitch Pero con eso de YouTube ahorita estaba medio mamila, entonces mejor evitamos problemitas y solamente les pongo el aviso Les digo por dónde, por qué plataforma es y que el link está en la parte de abajo en la descripción Y si no tienes Twitch, vete a tu canal directamente, vete a tu página web o tu navegador, lo que tú quieras Ya sea Google Chrome, Firefox, Opera, que tú tengas, métete a Twitch Y te puedes quedar tu cuenta directamente vinculándola con Facebook, o sea es más rápido y sencillo Entonces bueno, por ahí los espero, bye bye, bye bye, no se me hace más tarde, bye bye